Muy buenas a todos, chavales y chavalas, soy Remember V2 Y bueno, pues muchos ya lo sabéis, ¿no? Porque los que me seguís a través de la consola, ¿vale? Remember V2 Ya pudisteis ver lo que me tocó Pero lo que no sabéis es que en ese sobre Había más de una sorpresa Bueno, yo voy a abrir el sobre Ayer iba a hacer streaming, ¿vale? Iba a hacer un directo abriendo sobres Pero al final, bueno, me quedé sin tiempo y demás Pero lo que sí que dije es Bueno, voy a grabarlo por si acaso Me toca algo Y joder, que sí me tocó Bueno, ya lo vais a ver Vais a ver ahora Atentos al cromo ese que suele aparecer un poquito así como de refilón Porque hay tot, ¿vale? Hay un tot y... Pero lo mejor es esto, ¿no? Cristiano Ronaldo, sin duda, vamos Un jugador que vale, pues un verdadero pastizal Y luego, pues eso, por supuesto, el tot Que es un sobre para no quejarte, ¿no? Yo creo que este es el mejor sobre que he abierto nunca Ya en FIFA 13 hice un Mi Hora Feliz también Y fijaros que... Que bueno, contentísimo, ¿no? Con este sobre como para no estarlo, ¿no? Así es que, bueno Luego, aparte de este sobre Os voy a mostrar porque dije Joder, coño, que suerte he tenido, ¿no? Bueno, voy a abrir otro... Voy a abrir otro sobre Desde la otra cuenta Desde la... Desde la cuenta que... Desde la cuenta de Remember 25 Que, bueno, los que me seguís más Sabéis... Los que veis el rumbo a primera Sabéis que lo hago... Que lo hago en otra cuenta El rumbo a primera Así es que, bueno Ya veis que, bueno Dos pedazos jugadores Bueno, y algunos más, ¿no? Que hay por ahí Pero, bueno, que no valen... Que no valen tanto, ¿no? Así es que, bueno Vais a abrir como abro el otro sobre En la otra cuenta Que también hay una... Una pequeña sorpresa Y, bueno Quería daros las gracias a todos, ¿vale? Por... A todos los que me seguís Y por todo el apoyo que me dais Y ya desde hace algún tiempo Y demás Y, bueno, creo que No hay mejor manera Que hacer un sorteo Bueno, pues eso, ¿no? Pues porque siempre lo suelo hacer por Twitter Pero mucha gente igual Pues no... Pues no se entera, ¿no? De que estoy haciendo el sorteo Bueno Aquí de lo que se trata De lo que se va a tratar Va a ser de que Para participar Dejáis un like Y dejáis un comentario Un comentario original, ¿vale? Y el comentario más original Recibirá 100.000 monedas Le voy a dar 100.000 monedas La plataforma no importa, ¿vale? Porque Sí que es cierto Que mucha gente Os quejabais de que Joder Yo lo que pasa es que Me tenéis que entender Yo solo tengo Xbox Entonces Regalar cosas de Xbox Me supone bastante menos Que no, por ejemplo Hacerlo para alguien de Playstation Que... Pues que lógicamente Yo no tengo Entonces tengo que andar Pidiéndole a algún amigo Que tenga Playstation Para que... Para que él De por mí esas monedas Y... Y claro Y lógicamente Pues le tengo que... Las tengo que comprar, ¿no? De algún modo Así es que Me cuesta bastante más Pero bueno Igualmente Esta vez Sí que va a ser Para todas las plataformas Xbox Playstation Y PC 100.000 monedas Para participar Ya lo sabéis Daís like al vídeo Y dejáis un comentario El comentario más original Se lleva esas 100.000 monedas Eh... ¿Qué más os iba a decir? Eh... Eso El ganador Lo anunciaré por Twitter O quizás en el siguiente vídeo También lo diga Pero bueno Igualmente El ganador se entrenará Porque yo le mandaré Un mensaje privado a él ¿Vale? Pero bueno Pues lo pondré por Twitter Y lo pondré por Facebook También ¿Vale? Tenéis ahí mi Twitter Y tenéis ahí mi Facebook Y... Bueno Pues nada más Espero que... Que os guste esta idea Pues porque bueno Ya que me ha tocado... Ya que me ha tocado Pues varias cosas y demás Bueno Digo bueno Pues voy a hacer un sorteo De 100.000 monedas Que... Que no es poco ¿Vale? También Eh... Pues bueno Para los que no tienen tanto O los menos afortunados Y demás A los que no les haya tocado nada Pues bueno Pues desearles suerte Para... Para el siguiente sobre De 100.000 monedas Yo ya digo Bueno Ya veis Estáis viendo ¿No? Toprak Es el... El otro Tots Que me toca en el otro sobre De 100.000 monedas Tuve muchísima suerte ayer Y... Bueno Pues contentísimo Así es que Bueno Pues quería Eh... Eso Haré más sorteos ¿Vale? O sea No os preocupéis Si no... Si no azotáis Ya sabéis Like Y un comentario Que sea muy original ¿Vale? Un saludo chavales Y... Adiós Adiós